¿Qué es lo que ha pasado en el partido? Lo que más me acuerdo es el micro yendo al estadio, lo que me quedó más grabado, las últimas tres cuadras las hicimos sin vidrios, corrimos las cortinas, estábamos pasando entre medio de los hinchas de ellos y recibimos un poco de todo. Pero creo que es el condimento especial que nosotros nos fortaleció, eso nos ayudó más a concentrarnos, a saber a lo que enfrentábamos, a un estadio todo en contra. Que por suerte tuvimos una gran cantidad de hinchas nuestros, que eso a nosotros nos hizo muy fuerte. La hora antes de salir al partido, que salimos al reconocimiento del estadio, ver que ya toda la gente estaba dentro del estadio. Ya estaba la... toda la gente había entrado, estaba llena la bandeja esa o el... creo que era la esquina. Y nada, la verdad que nosotros en ese momento, yo tengo una foto que me acuerdo hasta el día de hoy con Nico Domingo. Estamos los dos y se ve la gente atrás y la tengo en mi casa guardada. Y son momentos que te quedan guardados para siempre. Esa rebeldía que tiene lo llevó a debutar en primera y a hacer las cosas que hizo Ezequiel. También parte de ese protagonismo que él tenía y ese respaldo que sentía, es virtud de todo un equipo atrás. Tanto jugadores como cuerpo técnico, de que él se sentía muy apoyado y muy acompañado. Pero es un jugador con una personalidad enorme, que un tiempo atrás había agarrado el penal con Lanús. Y no habíamos podido entrar a la Copa. El fútbol es así, tiene esas cosas. Y te da revancha si tenés personalidad, creo. Yo no creo que el fútbol siempre dé revancha. Porque sí, creo que le da revancha al que tiene personalidad, al que siempre busca la oportunidad, al que quiere mejorar y Ezequiel es un chico así. Buscó esa revancha, buscó ese momento y creo que la emoción de él en ese partido, después de hacer el gol, sacó todo lo que había por ahí sufrido deportivamente, ese tiempo atrás, habiendo errado ese penal. Y nada, consagrarse campeón en el equipo donde debutó, al año de haber surgido, creo que fueron muchas cosas lindas para él. Y bueno, para nosotros tenerlo en el equipo era increíble. A mí en lo personal siempre me tocaba jugar por izquierda con él. Nos entendíamos mucho y nada, lo aprecio muchísimo. Es una gran persona. Sí, justo en ese partido me tocó entrar en el medio y un poco más soltarme cuando salía por ahí una contra, me dijo. Nada, yo la verdad estaba con mucha confianza. El equipo estaba muy bien, nos sentíamos muy bien. A lo largo de la Copa el equipo fue, cada vez que veníamos pasando los partidos nos íbamos desenvolviendo mejor y nos íbamos contagiando más. Además, yo adentro de la cancha la verdad nunca tuve ningunas dudas sobre qué hacer con mis compañeros, cómo desenvolverme. Y eso creo que fue lo que nos llevó a poder salir campeones. Entré, dije son 10 minutos, 10 minutos al máximo, ordenado en lo que me había pedido Ariel. Y nada, después tratar de ayudar al equipo en ataque. Y nada, por suerte. Salieron bien las cosas, nos salieron bien las cosas, se pudo levantar la Copa y fue muy lindo. Lo primero que se me viene a la cabeza, no, que se llevó a festejar, la verdad estaba muy contento. Pero un poquito después me lo cruzo ahí a Nico Domingo y me acuerdo una semana que habíamos tenido difícil en Mendoza. Quedamos afuera de la Copa Argentina, perdimos con Godoy Cruz. Fue una semanita difícil y cuando volvemos en el avión, hablando con Nico, nos dijimos que si sabíamos aprovechar esto en la Copa Sudamericana, nos iba a ir muy bien. Y bueno, fue así. Creo que el equipo supo transformar ese dolor de quedar afuera de una Copa, de haber perdido esos puntos en el campeonato. Y se reveló, se reveló el equipo y demostró esa personalidad. Y le dije, Nico, si se acordaba de esa charla, la verdad que se acordaba, la tenía muy presente. Así que nada, mismo tenemos una foto de ese día, que nos sacamos, estábamos Joel y el profe, y nos sacamos una foto diciendo que íbamos a ganar la Copa. Que guardemos esa foto, la tengo en mi teléfono hasta el día de hoy. Y que si ganábamos la Copa, nos íbamos a acordar de ese día. Y nada, fui y le dije a Nico después del partido de eso. Y la verdad que fue muy lindo, porque los dos, y creo que todo el plantel tenía ese gustito que quería ganar. Que le duele perder, que le duele empatar un partido, que por ahí se puede empatar, pero siempre quiere ganar, siempre quiere un poquito más. Entonces creo que eso es lo que lleva al equipo a mejorar. Yo creo que siempre se pueden ganar títulos, pero que lo que más importa es cómo los ganás, con quién los ganás, cómo llegás a ese lugar de consagrarte campeón. Y eso es lo que a mí más me llena de este equipo. Los valores que tiene dentro del grupo y después dentro de la cancha, con las armas que nos manejamos, cómo el fútbol que proponemos, cómo siempre nos reponemos con categoría y con personalidad dentro de la cancha, de partidos que por ahí eran difíciles y el equipo sacó esa rebeldía, pero no de ganarlo por pegar o por llevártelo puesto, sino con fundamentos, jugando al fútbol, yendo para adelante, queriendo la pelota, no escondiéndose, jugadores que por ahí venían medio resistidos, con problemas, sacando personalidad, haciendo goles importantes. Eso es lo que más rescato y después haber encontrado grandes amigos acá y terminar un partido, como me preguntaste en la última pregunta, que termine el partido y buscar el primer amigo para abrazarte y darte cuenta que casi todo el equipo son amigos tuyos. Creo que eso es lo más lindo y lo que más me reconforta de esta copa. Porque tenemos aguante, aguante de edad, volvimos a la vuelta en el maracaná. Igual a mí me gusta también la otra de jugar en Japón, ocupar el maracaná. Esa me gusta mucho también, la cantamos mucho con los chicos por ahí en el micro. Cuando nos tocó viajar a Japón y estar allá también fue muy lindo, pero nada, son canciones muy lindas, disfrutamos con la gente ese día. Y nada, que la gente pueda disfrutar de todo esto para nosotros nos reconforta muchísimo. Que por eso fue ese abrazo. Hasta el día de hoy, antes de los partidos, nos seguimos abrazando porque los dos creo que venimos de muy abajo y la peleamos siempre para estar donde estamos. ¡Suscríbete al canal!